Hola, llegamos al módulo 4 del MOC de fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar. Nos vamos a la parte posterior de nuestro tronco. Vamos a analizar qué ejercicios podemos utilizar para fortalecer la musculatura lumbar. Vamos a analizar aquellos ejercicios que nos permiten trabajar toda esa zona, como por ejemplo la elevación de la pelvis, la extensión del tronco, así como otros. Y en todos ellos vamos a analizar cuáles son los aspectos claves para su correcta ejecución, para darle efectividad y seguridad a los ejercicios, para seleccionar aquellos que son más oportunos en función de mis motivaciones, de mis intereses y de mis capacidades. Así en este módulo 4 nos vamos a la musculatura lumbar y analizamos todo lo que la literatura dice sobre ella. ¡Empezamos!